Hoy quiero cantarle a Matamoros Y a su gente que lo hace tan hermoso Porque es el lugar que siempre quiero yo vivir Por sus playas que las acaricia el mar La industria que lo hace progresar Su futuro y sus museos lo enriquecen más Por sus fiestas que lo hacen especial Como las del charro que no hay nada igual Y su feria viene a ser algo sensacional Matamoros es, Matamoros, Matamoros es La ciudad que cuando estás fuera pronto extrañas Su ambiente y candidez Matamoros es, Matamoros, Matamoros es Una donde existen lindas cosas y de todas Lo más bello es sin duda su mujer Hoy quiero cantarle a Matamoros A esta bella tierra que me ha dado todo Y orgulloso digo que es en donde yo nací Hoy quiero cantarle a Matamoros Y a su gente que lo hace tan hermoso Porque es el lugar que siempre quiero yo vivir Por sus playas que las acaricia el mar La industria que lo hace progresar Su futuro y sus museos lo enriquecen más Por sus fiestas que lo hacen especial Como las del charro que no hay nada igual Y su feria viene a ser algo sensacional Matamoros es, Matamoros, Matamoros es La ciudad que cuando estás fuera pronto extrañas Su ambiente y candidez Matamoros es, Matamoros, Matamoros es Una donde existen lindas cosas y de todas Lo más bello es sin duda su mujer Matamoros es, Matamoros, Matamoros es La ciudad que cuando estás fuera pronto extrañas Su ambiente y candidez Porque es, Matamoros, Matamoros es Una donde existen lindas cosas y de todas Lo más bello es sin duda su mujer Matamoros es, Matamoros, Matamoros es La ciudad que cuando estás fuera pronto extrañas Su ambiente y candidez Matamoros es, Matamoros es, Matamoros es